mystic regalería el lugar ideal para tus regalos gran variedad y buenos precios mystic regalería accesorios juguetes juegos didácticos y mucho más y además mystic tienda con toda la colección portofem en talles especiales y la super promo vacaciones de invierno con 20% de descuento por contado efectivo y 10% de descuento con tarjeta de crédito y seis cuotas sin interés mystic es tu lugar san martín 250 es un acto sencillo es darle la bienvenida a ustedes a la biblioteca que siempre es un placer recibirnos esto arrancó muy sencillamente también que julieta se acercó a la biblioteca comentarnos que tenía para donar unos libros en ese momento con claudia nos enteramos que julieta escribía como nos pasó a muchos que no sabíamos que ya escribía entonces le propusimos que viniera a una reunión de amigos de gente conocida de gente que le interesa y le gusta esto a que nos presentará su cuenta y nos presentará un poquito cómo había hecho qué le interesaba cómo había arrancado con esto de escribir y bueno los invitamos a todos ustedes con una con una frase que nos gusta mucho que es no existen más que dos reglas para escribir tener algo que decir y decirlo de oscar huay y bueno creemos que esa es la idea que si queremos escribir podemos y que bueno siempre con la ayuda de alguien siempre con con la intención de hacerlo bien y nada más que eso darles la bienvenida dejarlos con con fernando y con julieta que nos van a contar de qué se trata el cuento cómo cómo fue todo esto bueno bueno a raíz de que ustedes deben conocer casi todos que tienen un taller literario a raíz de eso este julieta me vio para cubrir uno de sus cuentos porque en realidad tiene dos ella decidió trabajar uno primero y es el testigo decir el testigo ya es empezar bien porque uno de los problemas que tenemos los escritores es encontrar un título que sea suscriptivo en lo posible es breve y bueno estético digamos eufónico le llaman cuando suena bonito y me gustó mucho el nombre del testigo sugiere sugiere muchas cosas y luego no decepciona porque también sería poco amable llegar al final del momento decir qué pasa que no tiene nada que ver por ejemplo me pasó con hombre de la esquina rosada de borges donde dónde está la esquina rosada no sé después le voy a preguntar a las profesoras porque a lo mejor hay un vínculo que yo no conozco pero cuenta toda mi historia y no hay ninguna esquina rosada que yo sepa ni una casa de esquina rosada esto en cambio el testigo es el protagonista y realmente es la pieza es fundamental y es el infaltable digamos entonces me gustó como digo que empezara con un título muy lindo y luego la historia bueno sin duda si Julieta no dominara las leyes no fuera abogada también no hubiera podido encarar con tanta soltura y con tanto dominio el tema que toca que ella lo dice incluso en uno de los reportajes que han salido en un semanario que hay en la justicia muchas veces un problema que ella le acusia que es el tema de la verdad formal y la verdad material o la verdad real sería lo que pasó en la realidad y lo que aparece en los libros entonces la verdad que no es un tema menor y a ella le preocupa eso como abogada y como mujer del ámbito de la justicia entonces elabora un cuento donde este tema se trata es el tema central y lo hace de una manera realmente buena muy muy buena con muy poquitas clases normalmente yo suelo dar dos meses de taller digamos para que una persona tenga un nivel mediano digamos como para competir a lo mejor a nivel provincial ella en tres clases ya estaba en condiciones de demandarlo a un nivel internacional eso es lo que yo le dije y efectivamente tuve razón fue galardonada pero también hay que ver que ella venía de un café literario con las profesoras que están presentes Doris Pesel y Clara de Ifranja donde ya habían visto cosas muy importantes acerca de la estructura y formación digamos de un texto literario entonces ya venía digamos como para pulirla nada más ya venía conociendo un montón de cosas y luego que tiene muchas lecturas eso es, ustedes lo saben mejor que yo, es fundamental para un escritor y es más, algunos escritores, no hace falta que mencione quien decía que prefería ser un gran lector que no un escritor respecto de como ella luego había dado forma al cuento, es decir la estructura no había mucho que cambiar ni mejorar simplemente controlar digamos que algunas palabras por allí no se repitieran y bueno el tema que comentábamos hoy es de las pistas que también comenzaron con Fernando Sánchez todo escritor de policiales es bueno que deje pistas por ahí eso lo dijeron distinto pero la idea es la misma conviene que deje pistas ¿por qué? porque si no el lector cuando llega al final y se sabe a ver quién fue el asesino o el ladrón o no sé, el delincuente si uno no dejó por allí entrever algo que lo podía haber llevado a la verdad el lector se siente frustrado y a lo mejor engañado dice, pucha, no, a mí no me dijeron nada, o sea, no me tiraron una soga como para que yo pueda decir ah, fulino como decías en el taller, es como un juego de ajedrez que se plantea como un diálogo tácito entre el escritor y el lector como una especie de connivencia, a ver, quiero descubrir, a ver a dónde llega, quién es finalmente esta persona exactamente sí, algunos le llaman el clima literario, ¿no? porque es cierto llegó un momento que hay un juego donde el escritor le plantea al lector a ver si me podés descubrir quién fue el que mató a Fulano, ¿no? y el otro, dice yo, me parece que sí que lo voy a descubrir si el cuento está bien hecho, no lo descubre, o sea, el lector, por más a mí que sea, pisa palito pero, ¿por qué? pisa palito porque ahí está el tema de las pistas se van dando pistas, pero, o son falsas, o son muchas y, generalmente, justo la que sirve está tan bien escondida como el caso de Agatha Christie que daba muchas pistas, pero había una que era la que llevaba a la verdad pero, bueno, no sabemos por qué, yo no conozco la técnica de esa, era como que tenía una receta para que nunca uno invocara quién era el autor pero, bueno, ese es un tipo de literatura que en este momento tal vez no se esté escribiendo mucho a lo que me refiero, ¿no? con la carta Christie pero siempre hay, a ver, yo voy a... Sí, otro grande Edgar Allan Poe, que es el padre de los cuentos policiales y de los cuentos modernos en general, ¿no es cierto? también Yo quisiera agradecerte tu generosidad tu generosidad intelectual porque, sinceramente, en el taller fue muy notable el oficio de escritor que tenés cómo en la lectura podés decir con precisión una palabra que no es sonora, que no queda bien esa estrategia para no dejar las pistas o la búsqueda de la estética cómo se nota el oficio en un escritor y realmente has sido muy generoso en tus talleres y muy generoso también al empujarme al darme el empujoncito para que yo me anime a presentar este cuento así que, bueno, muchas gracias Le voy a dar un ejemplo de cómo uno debe esconder muchas veces por todos los medios posibles siempre que sea honesto, ¿no? tampoco se lo puede engañar al lector hay que ser honestos en la forma de esconder la pista que uno va dejando pero, ya les digo, la pista tiene que estar hay un cuento que, yo sospecho que alguno de ustedes ha leído que se llama a ver, está ambientado en Juan, en la estación de trenes un anciano, recuerda que cuando era adolescente se había enamorado, la chica lo deja por un chico de Buenos Aires y se va, toma el tren, está la familia de la chica, está él él está que, bueno, se muere porque, y lo dice, para mí, se me acabó la vida la ve a ella como un ángel que se va y termina el cuento diciendo, bueno, ahora que ya se está perdiendo en la curva es posible que el veneno le esté haciendo efecto y uno dice, ¿cómo? ¿en qué momento le puso el veneno? resulta que, digamos, con cierta habilidad, a pesar de que el cuento tiene una caricia inmedia cuando él está obsesionado diciendo todo este tema de que no va a poder vivir sin ella que el amor es juventud, que ella lo traicionó, etc. llama al muchacho de café y les compra café para invitarle a los papás de la chica y de la chica y claro, encima le dice, para colmo de males, dice, justo vi que el hombre le dijo la gorra gris o sea, el que va a tocar el silbato estaba disponiéndose para sonar el silbato entonces, en todo ese maremandum pasa desapercibido que el chico en un despido pone un polvito en el café de la chica y se lo da y nadie se nota pero también está mencionado, clarito, que él se da vuelta para comprar el café y traerlo eso, digamos, es muy claro que es algo sospechoso ¿por qué? porque, ¿qué tiene que ver que el pibe les compra el café cuando el tema es otro? o sea, cualquiera que está un poco atento puede decir, acá hay algo raro el que hace, el chico dándose vuelta y comprando café el que es más chico, digamos, que podría haber sido el suegro o el papá de la chica más pasable, pero además se iba entre, ¿en qué sentido tenía? eso que no tiene sentido, era algo para sospechar sin embargo, pasa desapercibido, sobre todo por la frase el hombre de gris con la gorra gris, uno se iba pensando, qué raro, una reiteración del término ¿no? pero no está mal la reiteración del término, está ahí medio justito, digamos casi sería mejor que no estuviera, pero está para confundir bueno, ese tipo de cosas es la existencia de una pista que está tapada con tierra es como que el ladrón se va, pero mientras retrocede, va como una rama tapando las huellas por ahí un buen lector, viene con un plumero y encuentra las huellas, puede ser pero bueno, tratamos nosotros de que no nos pesquen y esa, bueno, esa tapó muy bien, las pocas huellas que podían quedar, no se notan, es una en el último reclónimo, se desayuna de todo a mí me impactó mucho la primera vez que lo leí, y hoy cuando lo recibí antes de venir me volvió a impactar es un cuento muy lindo, la verdad que se los recomiendo bueno, yo quería contar como nace este cuento, y en eso quiero mencionar a las personas con quienes hice el café literario el año pasado porque leímos cuentos, autores muy variados, de Fontana Rosa, Eduardo Galeano, Julio Cortázar, Borges, García Márquez que fue muy variadito, pero siempre al final del taller había un ejercicio, alguna recomendación que quedaba, un ejercicio como para poner en práctica algo de lo que habíamos analizado del autor y bueno, eso fue un disparador muy grande, en uno de esos talleres hago un ejercicio, una descripción y de esa descripción de un ambiente que me resulta conocido como los tribunales, porque yo trabajé también en Bahía Blanca así que como que el ambiente, y estuve en Mar del Plata también, entonces el ambiente tribunalicio tiene una característica que se repite un poco tal vez no tanto acá porque es un poquito más informal pero si uno va a Buenos Aires, a cualquier ciudad, a Plata, a Bahía Blanca va a notar esos hombres de traje, con cargados de expedientes algo de humo, de alguno que fuma, las mujeres que van y vienen con tacos es como una descripción de un ambiente que yo lo tengo muy calado, lo conozco y bueno, a partir de eso empiezo a pensar quién ingresa a tribunales, para qué y empiezo a imaginar esta historia pero el disparador fue, sin duda, este café literario que quiero agradecer a las personas con quienes las hice y decirles que nunca es lo mismo leer solo que la lectura sea compartida con otras personas porque cada una tiene una visión, cada una agrega su condimento, cada una pasa por su filtro emocional y de eso, bueno, surge poder ampliar el sentido que uno le dio a una determinada lectura bueno, así es como nace este cuento después que lo escribo, lo hago conocer entre amigos para que me den una opinión el cuento gustó, algunos me dieron una sugerencia mi marido me decía que no hago una crónica judicial me decía, bueno, algunas cosas no cuentes con tanto lenguaje técnico porque la gente se va a aburrir, que sea para todos entonces, sí, tiene razón, esto es para que lo lea cualquiera y bueno, después hice un taller con Fernando vuelvo a agradecer su generosidad porque bueno, así realmente lo pulimos trabajamos el tema de las pistas, de ocultar las pistas y también en la cuestión estética de aquellas palabras que no sonaban del todo bien de esa frase que se podía decir de otra manera en algunas cosas no te hice caso, Fernando en otras sí, me parecieron muy buenas y también porque me animó, cuando lo terminamos, a presentarlo en un concurso para mí fue una travesura lo hice como una travesura pero bueno, la verdad es que cuando me llegó la carta diciendo que era internacional el concurso así que hay autores de Uruguay, de Brasil, de distintas provincias, Argentina y cuando me llegó la carta invitándome a publicarlo diciendo que había sido seleccionado o sea, se presentaron 800 autores aproximadamente y de esos 800 se eligieron 100 en narrativa y 100 en poesía que eran de narrativa y poesía bueno, la experiencia me resultó muy grata cuando se hizo la entrega de los ejemplares, la editorial me donó un ejemplar específicamente para una institución de bien público así que yo igualmente ya había pensado donar un ejemplar a la biblioteca en Buenos Aires el clima fue fantástico yo nunca había estado en un lugar con escritores tan heterogéneos en el ambiente había, bueno, lo cuento también en la nota que hice la otra vez había chicos muy jovencitos, muy jovencitos cálculo, de escuela secundaria y había ancianos, gente que iba con su bastoncito llegando, entre los aplausos fue muy emocionante y esa heterogeneidad también se ve en la antología porque hay de todo en la antología esta y también decía que me había llamado la atención que había muchas mujeres, muchos autores que habían presentado poesía a las mujeres bueno, sí, el romanticismo propio de las mujeres sin embargo, quien gana el primer premio fue un hombre y en la narrativa ocurrió al revés la narrativa era mayoría hombres pero quien recibe el primer premio es una mujer y el segundo también una mujer bueno, ambas con una trayectoria literaria ya tenían otras publicaciones, otros premios anteriores bueno, y la verdad que verlo hoy publicado verlo escrito en un libro y saber que lo comparto con gente muy interesante con mucha trayectoria que escribió bueno, me llena de orgullo y también, ojalá esto sirva de disparador para otras personas que gustan de escribir y que por ahí tienen el talento o la madera que después obviamente hay que pulirlo porque hace falta técnica, hace falta oficio también pero bueno, ojalá que sirva para que la gente que le gusta escribir se anime no sé si habíamos hablado de leerlo el cuento pero, pero... Sí, Juli, está nosotros Gracias.